Bienvenidos al seminario web de hoy sobre tutorial de inicio para utilizar QuickBooks. Vamos a dar unos segundos para que las personas se terminen de conectar. Gracias. Para su conocimiento estamos grabando esta presentación con fines educativos para la ASBTDC y podrán encontrar la grabación en nuestro sitio web dentro de las próximas 48 horas. Gracias. Durante la presentación de hoy los invitamos a publicar sus preguntas o comentarios en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Demos otros minuticos, unos segundos para que se terminen de conectar, Eduardo. Ok. Para los que no nos conocen, este es uno de los muchos programas educativos ofrecidos por el Centro de Desarrollo y Tecnología y Pequeñas Empresas de la Universidad de Arkansas, conocido por sus siglas en inglés como la ASBTDC. Este seminario tiene el propósito de apoyar emprendedores y propietarios de pequeños negocios. Para aquellos que aún no nos conocen, somos una organización dedicada a asistir a emprendedores tanto en el inicio de sus negocios como en el crecimiento del mismo. Ofrecemos asesoramiento y todos los asesoramiento en todos los aspectos del negocio, incluyendo administración, mercadeo, recursos, humanos, finanzas y mucho más. También apoyamos el desarrollo de planes de negocio, especialmente para aquellos que buscan financiación comercial. Nuestros servicios los hacemos a través de consultoría, educación y acceso a nuestros estudios de mercado. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, gracias a nuestra afiliación con la Administración de Empresas y la Universidad de Arkansas. Para acceder a una consulta, les invitamos a visitar nuestra página web y hacer clic en el enlace que voy a proporcionar en el chat en unos minutos. Para la presentación de hoy, les recuerdo publicar sus preguntas y comentarios en el chat. Hoy hablaremos sobre tutorial de inicio para utilizar QuickBooks. Este es un seminario web donde aprenderán los conceptos básicos de este programa que optimizarán la gestión financiera del negocio y emprendimiento. Desde la creación de una cuenta desde cero hasta la selección de la versión más adecuada de QuickBooks. También les mostraremos cómo conectar las cuentas bancarias o tarjetas de crédito para un seguimiento preciso. Este seminario web será presentado por Eduardo Tauceda. Eduardo es contador público certificado con licencia en Arkansas y Argentina. Cuenta con más de 25 años de experiencia. Con esto damos paso a nuestra presentación, Eduardo. Muy buenos días y muchas gracias de antemano por la colaboración en este tema tan importante para los emprendedores y dueños de negocios. Bueno, muchas gracias Carolina. Bueno, como decía, yo soy CPA con licencia en Arkansas y en Argentina. El grueso de mi experiencia fue como ejecutivo en IBM, particularmente en el área financiera. Y mi educación, bueno, parte en Argentina y también acá en Arkansas, en la Universidad de Arkansas, donde hice el Master of Accountancy, para poder ser CPA registrado aquí también. Bueno, voy a pasar a la página 3, porque QuickBooks puede ser una buena o mala herramienta, pero más allá de eso va a depender de la calidad de la información que se tenga. QuickBooks no es una herramienta mágica, necesita información para poder trabajar. Esa información tiene que venir de un, básicamente de un banque externo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, pero mi recomendación es hacerlo a través de un banque externo. Para lo cual, lo que voy a necesitar es abrir una cuenta de banco, donde tenga ahí todas las transacciones del negocio. QuickBooks va a trabajar igual, si en vez de tener una cuenta de negocio, tiene una cuenta personal. QuickBooks no va a tener una limitante de operar bajo esa condición, pero en la medida en que yo tenga una cuenta personal en vez de una cuenta de negocio, lo que va a pasar es que voy a tener muchas más transacciones personales para procesar, lo cual va a ser más engorroso en el tratamiento de QuickBooks, me va a llevar más tiempo, con una información que desde el punto de vista del negocio no va a aportar valor, porque todos los gastos personales no deberían ser parte de la información del negocio. Pero más allá de si voy a usar una cuenta de banco solamente para las transacciones del negocio, o si voy a tener también mezcladas las transacciones personales, si uso una cuenta personal, lo que sí está claro es que si yo me manejo con transacciones en efectivo, no es que no pueda manejarme con transacciones en efectivo, lo puedo hacer, pero esas transacciones en efectivo no van a fluir a QuickBooks, como van a fluir las transacciones del bank statement. Con lo cual todas esas transacciones en efectivo las tendría que ingresar una por una de forma manual. Es decir, QuickBooks me va a ayudar y va a ser una tool que va a ser beneficiosa en la obtención de información financiera para mi negocio, negocio en tanto y en cuanto yo utilice tanto como sea posible la cuenta del banco para operar, tanto para cobrar como para pagar. Cuanto más use, perdón, tanto para cobrar como para pagar, hablando de transacciones de negocio exclusivamente, cuanto más le imponga transacciones personales o cuanto más uso haga del efectivo, tanto sea para cobrar o para pagar, más va a tender a distorsionar ese QuickBooks o más voy a tener que utilizar el ingreso manual de esas transacciones que hago en efectivo. Después está el tema de cómo manejar QuickBooks. Yo puedo manejar QuickBooks de dos maneras. Yo puedo manejar QuickBooks directamente, con lo cual obviamente me voy a ahorrar el costo de tener alguien que lo haga por mí. El tema es el tiempo que me va a insumir hacerlo, y eso va a depender de la cantidad de transacciones que tenga y de la complejidad que tengan. O puedo contratar el servicio. Contratar el servicio de Bookkeeping para decir que alguien me maneje QuickBooks se va a poder hacer de dos maneras distintas, básicamente. Una es, hay personas que se dedican a actualizar los registros del QuickBooks, le podemos llamar Bookkeeper. Este tipo de Bookkeeper lo que va a hacer es actualizar todos los registros para llevar adelante la contabilidad, tanto de mi situación financiera como de mi situación patrimonial, pero no va a ser más que eso. O sea, se va a limitar a registrar sin dar análisis financiero o consejo financiero respecto de la información. La otra forma de contratar es contratar a un CPA donde no solamente me va a hacer la registración de las transacciones, sino también me va a tratar de dar un valor agregado en cuanto a analizar el negocio y entender un poco los resultados financieros que se están dando. Obviamente, todo esto tiene que ver con el tiempo que insume cada tarea y obviamente a más tiempo más generoso va a ser el servicio. Entonces, digamos que en un gradiente de 0 a 10, donde 0 va a ser, lo hago directamente yo, sin que nadie intervenga, eso va a ser lo más económico y obviamente lo que más va a consumir en tiempo. El punto medio es tener un bookkeeper que va a ser las registraciones por mí, va a generar los estados financieros, pero no va a ser análisis de esos estados financieros. Y en el otro extremo, el servicio más caro va a ser tener un CPA que va a ser la registración y también una devolución respecto de la sanidad y las finanzas. La otra cosa que puede hacer QuickBook para mí es todo lo que sea Payroll. Hay dos formas de hacer Payroll. Yo puedo hacer Payroll contratándolo a un CPA o a una oficina que se dedique a hacer impuestos o puedo tratar de hacerlo directamente a través de QuickBook donde QuickBook tiene un módulo de Payroll que funciona bien, en líneas generales funciona bien. Obviamente es un servicio que va a ser más barato correr el Payroll a través de QuickBook que correr el Payroll a través de un CPA o alguna oficina similar. La diferencia va a estar en el grado de respuesta que voy a tener. Es decir, QuickBook lo va a hacer en forma más económica con un CPA. El problema o la dificultad con QuickBook para correr el perro va a ser que cuando tenga alguna inquietud, cuando tenga que interactuar, voy a terminar interactuando con un helpdesk de QuickBook con todo lo que eso implica. Va a ser un helpdesk no dedicado, sino un helpdesk que atiende todas las consultas de perro que pueda recibir. En general la respuesta es buena, pero puede haber algún grado de dificultad. Mientras que si contrato un servicio a través de un CPA o algo similar, al tener una relación más estrecha con el cliente, generalmente ante cualquier dificultad va a ser más fácil solucionarlas, ¿no es cierto? Pero bueno, claramente, al tener un recurso dedicado y dedicarle más tiempo, va a ser más oneroso que hacerlo a través de QuickBook. Bueno, dicho esto, voy a pasar a mostrarles dos tipos de QuickBook distintos que existen. Uno, que creo que lo deben estar viendo. Ok. Confirmado, sí. ¿Lo están viendo? Sí. A ver. Sí. Entonces, este QuickBook que les estoy mostrando es un QuickBook que se llama QuickBook Desktop. Hay dos tipos de QuickBooks. Hay un QuickBook que se llama QuickBooks Online y un QuickBook que se llama Desktop. La diferencia entre los dos no es de operación. Desde el punto de vista de operación, hacen los dos básicamente lo mismo. Desde el punto de vista de operación ni del servicio que presta. La diferencia va a estar en que el QuickBook Desktop va a correr en mi PC. El software está instalado en mi PC y corre desde ahí. Con lo cual, yo no puedo llevármelo a que corran otras PC o abrirlo en mi celular o cosas por el estilo. va a estar básicamente en una PC fija en el lugar donde lo opere, sea mi caso, sea mi negocio. Contra el QuickBooks Online que en realidad lo que hace es que está corriendo en un server en alguna parte, en algún centro de cómputo del mundo con lo cual yo me puedo conectar perdón, está operando con un server de algún centro de cómputo del mundo y está conectado a la nube, lo que se llama la nube. Con lo cual, al estar en la nube, yo puedo acceder desde cualquier lado, desde cualquier terminal. No necesito ni siquiera que sea una PC, puede ser un notebook, puede ser cualquier cosa porque toda la velocidad de procesamiento va a estar en la nube. va a ser un poquito más amable en ese sentido, pero al estar conectado a la nube, puede llegar a tener algún problema de tiempo de respuesta, a veces demora un poquito más. Digamos, QuickBooks Desktop es más amable, más rápido, la contracara es que no me lo puedo llevar a... no puedo lo golear para usarlos de cualquier lado. Esa sería la dificultad del desktop o la ventaja del online contra el desktop. Pero repito, desde el punto de vista funcional, conceptualmente hacen lo mismo. QuickBooks Online no es ni más ni menos que un desarrollo del QuickBooks Desktop. ¿Ok? QuickBooks Desktop es un poco más barato que el QuickBooks Online no soy experto en el tema, pero tengo la sensación de que QuickBooks tiende a desaparecer y que QuickBooks empuja más lo que es el online. ¿Ok? Voy a pasar al online para que lo puedan ver. A ver, déjenme... déjenme si puedo mostrarles un poquito el online. A ver, sí, acá está. ¿Ok? Este es el online. El look and feel es distinto, pero conceptualmente hacen todo lo mismo. ¿No? Puede ser un poco más más fancy o más moderno en online, pero hacen lo mismo. Ok, bueno. Tanto el desktop como el online tienen la facilidad de conectarse a las cuentas de banco. Como antes decía, no es que si yo no tengo una cuenta de banco no lo voy a poder usar en QuickBooks, lo voy a poder usar igual. Pero la ventaja fundamental que tiene QuickBooks es que yo, como les muestro acá, ve que tiene una facilidad donde yo me puedo conectar al banco y si yo me conecto al banco me va a empezar a mostrar cuáles son, me va a mostrar cuáles son las cuentas que yo tengo de mi negocio, me va a mostrar cuáles cuentas están conectadas a mi QuickBooks y de todas esas cuentas que están conectadas a mi QuickBooks me va a traer las transacciones. Ok, ahí me va a bajar todas las transacciones. Entonces, a mí, lo único que me va a quedar a hacer de cada una de estas transacciones es categorizarlas ponerle un grupo agruparlas con algún criterio que me parezca razonable y una vez que la tengo agrupada lo voy a aceptar la transacción y va a pasar a formar parte automáticamente de mis estados financieros tanto sea de lo que se llama mi Profit and Loss que es mi Poder de Resultados como de Mini Bananjee. Pero de nuevo, el punto es que no me ahorra en estar tipiando transacción por transacción. Yo directamente voy a acceder al banco y me las voy a bajar de la cuenta del banco. Esa es la gran ventaja que tiene QuickBooks, digamos. Tiene muchas más cosas, muchas más muchas más cosas para hacer pero digamos que la principal que yo quiero reforzar en esta clase es esto de bajarme las transacciones del banco porque es lo que me va a permitir hacerlo de forma más ágil. Eduardo, tenemos una pregunta. Sí. ¿Para qué tipo de empresas en tamaño, pequeños negocios recomiendas que usen el programa y cuáles no? Me refiero digamos a pequeños negocios que tengan un número determinado de ventas. ¿Cuál crees que no es un negocio que necesite esto y cuál es un buen negocio que realmente necesite un programa contable? QuickBooks es una una tool pensada para pequeños negocios. no no es una tool tiene un módulo que maneja costos y maneja inventario pero no no está pensada para eso digamos ¿no? Si es una compañía grande si es una compañía muy grande va a usar un sistema como SAP o sistemas similares pero ahí estamos hablando de compañías de de arriba de de 5 6 7 millones de dólares de facturación cualquier compañía que esté por debajo de esos valores debería funcionar muy bien con QuickBooks ahora QuickBooks no es ni más ni menos que una planilla de Excel un poco más desarrollada es decir no hay nada que yo no pueda hacer con una planilla de Excel que no pueda hacerlo con QuickBooks la ventaja que va a tener QuickBooks respecto de de otro tipo de sistema es que lo voy a tener todo centralizado va a ser más fácil el acceso me va a ayudar a tener un poquito de orden ¿cuánto sale QuickBooks por mes? depende del tipo de QuickBooks que tengo pero en líneas generales alrededor de los 60, 70 80 dólares por mes una cosa por el estilo este alrededor de los 600, 700 800 dólares por año salvo que el negocio sea muy muy chiquito y esté recién recién empezando yo creo que es bueno tener un sistema que nos que nos ayude ¿no? nos va a ayudar a ordenarse después estar al tema de si prefiero hacer yo mi QuickBooks versus contratar alguien que lo haga si me manejo el QuickBooks yo como dije voy a estar alrededor de los 70, 80, 90 100 dólares por mes pagando la QuickBooks si lo doy si lo doy a hacer y no tengo QuickBooks yo sino que le pido a un bookie pero a un cpie que tenga el QuickBooks por mí que lo maneje eso va a andar entre los 150 a 250 350 dólares por mes dependiendo de la complejidad del negocio entonces al final del día todo depende de la ecuación tiempo-costo es decir si yo tengo tiempo para dedicarle a esta tarea y lo puedo hacer y prefiero ahorrarme el costo de pagarle a alguien bueno tener el QuickBooks directamente yo va a ser la opción más económica si no me dan los tiempos la opción más económica va a ser contratar a alguien para que lo haga pero vuelvo en líneas generales para todo lo que sean negocios pequeños QuickBooks es la tool más común en el mercado no sé si con eso te contesté Carolina sí ok gracias de nada ¿hay alguna otra pregunta? por ahora no por ahora muy bien entonces acá les mostraba cómo funciona con con tomarse las transacciones del negocio entonces ahora voy a volver a voy a volver ok voy a volver a al QuickBooks de esto y les voy a tratar de mostrar ok les voy a tratar de mostrar las dos cosas básicas que tienen ¿cierto? entonces de nuevo el primer paso va a ser este tomar las transacciones del banco ¿no? eso va a ser la materia prima con la que yo voy a trabajar como les dije antes si yo por alguna razón tengo transacciones hechas en cash es decir que no vienen del banco las voy a poder poner también la forma de ponerlas va a ser como les estoy mostrando acá hay una opción donde dice hacer mis journal entries mis transacciones como registrar mis transacciones entonces ahí si yo hago un clic ahí me va a permitir me va a permitir hacer cualquier transacción ok estas no van a estar en el banco estas pueden ser mis transacciones en cash y las voy a poder agregar acá entonces si hay una manera de agregarla lo que pasa que obviamente voy a tener que tipear todo versus cuando lo traía del banco que lo va va a estar pipeando por mí y lo mismo que voy a tener que hacer es categorizar entonces va a ser un poquito más engorroso en cuanto a tiempo pero al final del día todas las transacciones que yo estoy registrando deberían alimentar dos cosas deberían alimentar lo que se llama un profit and loss un profit and loss es un cuadro de resultados es decir yo voy a bajar mis transacciones del banco y después las voy a ir categorizando para tener un producto final que es este que se ve acá yo lo que tengo que hacer es dividir mis transacciones entre ingresos y egresos cuáles van a ser mis ingresos bueno mis ingresos van a ser todos los depósitos que yo tenga eso es lo que va a constituir mi income que como les muestro son todas estas transacciones esto estoy usando mi propia contabilidad de ejemplo pero para tener una idea entonces acá voy a tener listado todos mis clientes cuánto cobre de cada cliente y eso va a constituir mis ingresos obviamente todo lo que yo ingrese acá tiene que coincidir con lo que tenga en mis cuentas de banco una de las tareas que yo tengo que hacer es conciliar para asegurarme que todo lo que registré está alineado con con el banco por otro lado voy a tener todos mis gastos de nuevo mis gastos van a venir de las transacciones contables ya sea de banco o las que hayas agregado manualmente que hayas registrado durante el año entonces cada una de esas va a tener asignada una categoría esta puede ser una categoría bastante común gastos de gastos de publicidad cargos bancarios gastos de seguro compras de la oficina a través de Amazon gastos de renta etcétera etcétera ¿no? un listado de cuentas bastante estándar que puede servir de ejemplo generalmente Facebook tiene su propio listado de cuentas estándar cuando yo empiezo a trabajar con una compañía Quickbook me va a preguntar qué tipo de compañía es y de acuerdo al tipo de compañía que es va a generar un plan de cuentas ¿qué es un plan de cuentas? esto que están viendo acá plan de cuentas es me está diciendo cuáles son las cuentas que yo voy a usar entonces Quickbook va a generar un plan de cuentas por default a partir de lo que yo le informe del tipo de actividad que estoy haciendo va a generar un plan de cuentas tanto para lo que es cuadro de resultados como para lo que es balance ahora vamos a ver qué es un balance pero si por alguna razón yo tuviera una cuenta que quisiera usar que Quickbook no me haya traído hay otra forma de solucionarlo que es que es déjenme ver dónde está perfecto que si voy acá en lo que en lo que se llama contador o un poquito o sea lo que en la parte que que tiene facilidad de cambiar cosas para quien se dedica a registrar en Quickbook y una cosa que se llama el Charles of Accounts donde ahí van a estar todas mis cuentas detalladas me va a decir de mis cuentas cuáles son de banco cuáles son de activo cuáles son de deudas de resultado etcétera etcétera entonces me va a decir de cada una de mis cuentas dónde es y si yo quisiera crear una cuenta me la va a permitir crear ok fíjense que acá hay una facilidad donde dice new que es nuevo y ahí me permite crear todas las cuentas que yo quiera y me va a preguntar de esas cuentas que yo quiero crear dónde las quiero poner si son cuentas del cuadro de resultados van a ir al income o sea lo que es ingreso o expense lo que es gastos y si son cuentas del balance o del balance general me va a permitir dividirlas entre cuentas de activo fijo cuentas de banco cuentas de préstamo cuentas de tarjeta de crédito o equity ok entonces de esta manera yo puedo modificar algo del plan de cuentas que el default de QuickBooks me hace traído y que por alguna razón yo quiera modificar ok muy bien Eduardo tenemos una pregunta pregúntan si se puede ingresar gastos en efectivos si no hay recibos o algún tipo de invoice ok vamos a vamos a ir con eso este a ver déjenme ver quiero confirmar que es lo que se está viendo entonces primero una una moción de orden digamos si yo tengo un gasto en efectivo y ese gasto en efectivo que yo tengo no tiene ningún tipo de comprobante la pregunta no es si lo puedo registrar en QuickBooks o no ahí el tema es otro el tema es si yo tengo un gasto en efectivo y no tengo ningún recibo más allá de que lo pueda registrar en QuickBooks o no el tema es que si algún día me audita el IRS no voy a tener forma de demostrar que ese gasto es legítimo entonces este más allá de lo que QuickBooks me permita hacer el punto es no debería registrar ningún gasto en efectivo si no tengo un recibo porque no tengo forma de demostrar a la IRS inaudita que ese gasto es legítimo y al no poder demostrar que el gasto es legítimo lo que va a hacer la IRS cuando me revise es anularme ese gasto me va a anular ese gasto y me va a decir que lo puse de forma inadecuada y me va a querer reajustar mis taxes en forma retroactiva al momento que yo puse ese gasto con lo cual la multa puede ser bastante onerosa entonces no es que la pregunta no es si QuickBooks me deja ponerlos o no la pregunta es ¿puedo poner un comprobante ¿puedo poner un gasto en efectivo? la respuesta es sí en tanto y en cuanto pueda demostrar que realmente el gasto existió y la forma de demostrarlo es tener un recibo ahora desde el punto de vista operativo si yo lo quisiera ingresar en QuickBooks si tuviera un recibo de nuevo QuickBooks es no es más ni menos que una planilla Excel un poco más sofisticado QuickBooks no tiene inteligencia para decirme si lo que estoy así no está bien o está mal QuickBooks va a registrar lo que yo le ponga cualquier cosa fuese entonces de nuevo puedo desde el punto de vista operativo lo que yo voy a hacer es de nuevo voy a ir acá donde dice Accountant voy a ir acá donde dice Make General Journal Entries y ahí yo le voy a registrar lo que le quiera poner inclusive si fuera una transacción en efectiva no sé digamos que haya comprado un este un a ver si tengo una cuenta no sé hice un viaje y pagué en efectivo lo voy a poder ahí registrar si tuviera la cuenta Cash lo registro y punto fin de la historia entonces como ven yo en QuickBooks puedo registrar cualquier cosa el punto va a ser no tanto si QuickBooks me lo deja hacer o no porque ahí les mostré que si me lo va a dejar hacer el punto va a ser qué documentación de respaldo tengo para el día de mañana esa registración que hice poder defenderla ante el IRS no sé si con eso te contesté Carolina el participante que hizo la pregunta dice que sí gracias ok muy bien perfecto entonces volvamos entonces de nuevo ¿no? les mostré este déjame nada más confirmar Carolina que se está viendo ok se está viendo en pantalla bien entonces de nuevo yo tengo dos básicamente dos tipos de informes financieros uno que es lo que se llama el Profit and Loss que es el cuadro de resultados que es el que me demuestra como fue el que me demuestra el que va a comparar mis ventas contra mis costos y me va a decir en definitiva si gané o perdí durante el año ok o cuánto gané en el negocio durante el año y hay otro que voy a tener que se llama Balance Sheet que ese no me va a mostrar cuánto gané o perdí durante el año sino me va a mostrar cómo es mi situación patrimonial entonces lo voy a lo voy a hacer acá en un Excel a ver si si lo puedo demostrar déjenme ver a ver si lo si lo puedo compartir ok un segundito un segundito que lo puedo compartir un segundito a ver si puedo hacer una escena ok bien entonces se está viendo el Excel Carolina Carolina ¿se ve en Excel? si se ve se ve ok entonces vamos a ver ¿qué es lo que va a hacer Quibu? Quibu va a tener lo siguiente va a tener lo que se llama un Profit and Loss y va a tener lo que se llama un Balance Sheet ok esos son los dos reportes básicos que Quibu va a tener ok este Balance Sheet me va a mostrar lo que son los Assets lo que son los Liabilities y lo que es el Equity ok ¿qué es todo esto? dice supongamos que para explicarle lo que es un Balance voy a poner ejemplo de una casa ok supongamos que supongamos que usted tiene una casa y que esa casa vale 500.000 dólares ok vale 500.000 dólares ok entonces esos son mis activos lo que vale la casa 500.000 ahora sobre esa casa yo tengo un Morgan ok y supongamos que ese Morgan es de 300.000 dólares ok bien entonces si yo tengo una casa que vale 500.000 y esa casa tiene una deuda o un Morgan de 300.000 mi Equity va a ser 200.000 es decir la casa son todos mis activos el Morgan son las deudas y la diferencia entre lo que va en la casa y el Morgan que tengo se llama Equity que es lo que en castellano llamamos patrimonio neto es lo que realmente es mío es decir si mañana vendo mi casa y mi casa vale 500 300.000 le voy a tener que dar de nuevo al banco y 200.000 es lo que yo me voy a quedar eso es lo que se llama mi Equity ok entonces para qué sirve un Balance Sheet un Balance Sheet sirve para saber cuántos bienes tiene la compañía cuánto debe la compañía y cuánto efectivamente posee el dueño de la compañía el Profit and Loss tiene otro objetivo el Profit and Loss lo que va a tener son todas las ventas de la compañía todos los costos de la compañía todos los Expenses y al final va a tener algo que se va a llamar el Net Income que es la ganancia neta entonces va a decir no sé mis ventas en el año fueron 150.000 dólares mis gastos fueron 85.000 por decir algo 85.000 ok y la ganancia neta que tuve entre las dos cosas fue 65.000 dólares entonces estas son las dos cosas que QuickBooks me va a mostrar ok entonces en cada cada vez que yo tenga una transacción yo voy a tener que tomar una decisión QuickBooks va a traer como les comentaba antes todas las transacciones que vengan del banco ok cuando yo tengo una transacción del banco voy a tener que tomar una decisión voy a tener que decir esta transacción que yo tengo la voy a contabilizar como una venta como un costo como un activo o como una deuda esa es la deuda eso es lo primero que yo voy a tener que definir cuando tengo una transacción de un banco y la segunda decisión que voy a tener que tomar es ok una vez que ya definí en cual de estas categorías esa transacción va a ir voy a tener que definir un subgrupo ¿por qué? porque las expensas las voy a tener categorizadas por por grupo de gasto un grupo de gasto podría ser no sé comida ok otro grupo de gasto podría ser gas el combustible que le pongo al auto ok entonces cuando yo obtengo la transacción del banco voy a tener que definir en qué gran grupo va a ir ventas gasto activo o deuda y dentro de cada uno de estos qué subgrupo es es un gasto bien es un gasto de comida es un gasto de gas etc esas son las cosas que voy a tener que definir en QuickBook eso es lo que tiene cierta complejidad o que hay que saber un poquito más respecto de cómo definir digamos ¿no? una vez que yo haya hecho todo eso lo que voy a terminar es en lo siguiente déjenme volver acá ok entonces lo vuelvo a mostrar esto es lo que les he mostrado esto es el balance es lo que recién decía ven que tengo activos las cuentas de banco todos los activos que tengo liability todas las deudas que tengo y equity que va a ser la diferencia entre todos los activos que tengo y todas las deudas esto es lo que es el balance y el otro grupo grande que tengo va a ser el profit en lo no es cierto que ahí me va a mostrar de nuevo ahí le pongo todo el año para que lo puedan ver para que sea una idea esto va a ser esto va a ser todas las transacciones del año agrupadas por ingresos y gastos y dentro de los gastos las distintas categorías y eso me van a decir tuve un ingreso total de 141 mil dólares tuve gastos por 108 mil mi ganancia pura fue 33 mil dólares ¿no es cierto? eso es lo que está diciendo y eso es lo que cutbook va a hacer básicamente ahora bien cada uno de estos ven que yo tengo la posibilidad de explotarlo acá y me va a mostrar el detalle de todas las transacciones que lo conforman entonces por ejemplo acá esto es por cada una transacción ahí tiene la cuenta del banco de la que vino la transacción bancaria y a qué cuenta la asigné esto es lo que voy a tener que hacer por cada transacción bancaria ok entonces de nuevo tengo una sumatoria de transacciones bancarias que voy a tener que categorizar en vuelvo acá dos segunditos al excel entonces se está viendo el excel de nuevo ¿no Carolina? sí ok mi materia prima son todas las transacciones bancarias puedo tener transacciones que no sean bancarias puedo tener transacciones manuales sí las puedo tener pero las puedo tener pero debería tener un recibo para confirmar que la transacción fue realmente válida más ya sabe que QuickBook no me lo pida lo tengo que tener porque me lo puede pedir el IRS el día de mañana sin auditar entonces en la materia prima para QuickBook van a ser estas transacciones ya sean bancarias o de cash y esas transacciones las voy a tener que dividir en dos grandes grupos cuentas de balance general o cuenta de resultado balance general son los que se llaman patrimoniales vuelvo a decir eso es los activos que tengo son los bienes materiales que yo tenga o las deudas que yo tenga y después van a estar las de resultado que son todas las que agrupo en el Profit and Loss que son todas las ventas que haya tenido o todos los gastos que haya tenido una vez que yo defino si la transacción es de resultado es decir o una venta o un costo o de patrimonial es decir un activo o una deuda voy a tener que definir dentro de cada una que a qué subgrupo pertenece y dónde están los subgrupos dónde los puedo ver bueno los subgrupos van a estar en el chart of accounts que es todo esto que les muestro acá que define cuáles son todos los subgrupos que yo cree divididos en cuentas de banco cuentas de activo cuentas de activo fijo cuentas de resultado de gasto etcétera estos son todos los subgrupos que yo armé ok y el resultado final de eso una vez que se están agrupando va a ser o este cuadro de resultados o este balance muy bien ahora esa materia prima esa materia prima que yo estoy trabajando QuickBooks la va a tener disponible en forma diaria es decir QuickBooks va a estar bajando las transacciones del banco en forma diaria yo lo que tengo que démenme un segundo voy a voy a parar ok bien yo esas transacciones que QuickBooks va a estar bajándome en forma en forma diaria yo las puedo ir registrando en QuickBooks es decir agrupándola con todos los distintas agrupaciones que les dije recién eso lo puedo hacer o en forma diaria si lo quisiera o en forma mensual y no más allá de dos meses porque si pasan más de dos meses QuickBooks todas las transacciones del banco que yo bajé las va a borrar y las voy a perder y todo el truco es evitar estar cargando las transacciones una por una entonces si yo quiero aprovechar esa ventaja de QuickBooks de tomar las transacciones del banco debería tener la precaución de estar actualizando QuickBooks no más allá de cada dos meses ok este una vez que yo ya bajé la transacción y la puse en mi cuenta bancaria perdón y la puse en mi profit and loss o en mi balance sí la transacción ya queda registrada y después voy a tener hasta fin de año para corregirla y hacer un estado financiero que pueda reportar estos estados financieros son importantes por ejemplo a la hora de dos cosas número uno son los que voy a utilizar para poder reportar mis taxes pero también si en algún momento yo quisiera pedir un préstamo a nombre de la compañía me va el banco me va a pedir estos estos reportes financieros tanto lo que mostré de profit and loss como lo que mostré de balance general no sé Carolina si tenemos alguna pregunta más o no hasta ahora no por ahora no tenemos ninguna pregunta muy bien entonces si no tenemos ninguna pregunta voy a volver ahora a a lo que es este el powerpoint déme un segundito para compartir de nuevo la pantalla ok entonces ahí ahí estamos con los últimos dos char que tengo para para mostrar ¿no? entonces este de nuevo hay muchas maneras de llevar adelante QuickBooks lo pueden llevar este adelante ustedes directamente o pueden tener un bookkeeper que los haga por ustedes o un CPA y acá este voy a tomarme dos minutos para explicar qué es un CPA porque a veces la comunidad latina no está tan acostumbrada a trabajar con un CPA un CPA es un contador certificado la diferencia entre un contador y un bookkeeper es que el contador el objetivo último que tiene es tratar de ayudar al dueño de un pequeño negocio a que crezca ¿no? ese es el objetivo último del CPA y en esto de ayudarlo para que crezca tiene que ver con generar información contable que le ayuda a entender mejor su negocio y usar esa información contable para la preparación de los taxes ¿no? Un CPA es una persona que para poder graduarse como tal tiene que ir al college tiene que no solamente ir al college y tener un bachelor de accounting sino también tener un master de accounting o sea tiene que tener por lo menos 5 o 6 años de estudio universitario y sobre eso tiene que dar un examen de CPA que tiene una tasa de aprobación alrededor del 40% entonces se supone que un CPA es una persona más preparada que otro tipo de personas para todos estos ministerios financieros obviamente que la tarifa de un CPA va a ser más caro que la de otra persona pero se supone que es una persona un poco mejor preparada entonces ahí siempre voy a decir lo mismo todo depende de la complejidad de lo que tienen que hacer pero cuanto más complejo sea su negocio o más necesidad de orientación tengan más conveniente sería invertir con alguien con un poquito más de capacitación ok y el último char que tengo simplemente mis datos de contacto por si alguien quisiera contactarme por alguna razón bueno Eduardo devuelvo a la última diapositiva donde está tu información de contacto ok perfecto ahí estamos eso es creo que ahí estamos más o menos bien en tiempo Carolina no sé si tú quisieras agregar algo o algo en particular que te gustaría que refuerce bueno no creo que bueno como lo habíamos practicado antes este es hablar de QuickBooks necesitaríamos más tiempo pero lo que queríamos con este seminario web hoy es explicarles a los emprendedores y dueños de negocios de qué se trata este programa y cómo puede ser útil para los negocios entonces creo que se ha cubierto la información que necesitábamos te agradecemos muchísimo Eduardo por esa información tan importante recuerden a los emprendedores que si necesitan una consulta con Eduardo lo pueden contactar al teléfono que está en pantalla y si necesitan una consulta general para sus negocios recuerden ahí les puse mi correo electrónico en el chat me pueden contactar o registrarse directamente al link déjame yo confirmo a ver si tenemos alguna pregunta no entonces dime no bueno de nuevo básicamente voy a volver dos segunditos al excel si me permiten este porque esto es lo que quisiera que por lo menos les quede este vuelvo a reforzar el objetivo último de de QuickBooks es crear dos reportes financieros para ustedes uno que va a ser el detalle de cómo le fue al negocio respecto de su situación de ventas y qué utilidad última dejaron esas ventas y un segundo aspecto que es decir ok más allá de que mis ventas han sido buenas o malas cuál es mi situación patrimonial mis activos superan las deudas que yo tengo o tengo más deudas que activos cuál es mi situación financiera eso es lo que QuickBooks va a terminar mostrando ese es el resultado final de QuickBooks y la materia prima para hacerlo van a ser mis transacciones bancarias fundamentalmente y en tanto y en cuanto tenga operaciones hechas en cash y con respaldo eso va a ser parte de la materia prima para generar el producto final que son estos dos estados financieros perfecto Eduardo y para finalizar tengo una pregunta si algún emprendedor o dueño de negocio que no tiene un programa contable por algún motivo decidiera adquirirlo comprarlo ¿se recibe algún tipo de soporte por parte de la empresa QuickBooks o es algo ya que el emprendedor le toca aprender por sí mismo cómo manejar el programa? No QuickBooks la respuesta es no si si hay alguna alguna pregunta puntual algún error de operación algún error de software voy a poder llegar a llamar por algo puntual pero cómo aprender a usarlo y cómo desarrollarlo cómo llevarlo adelante eso no lo voy a solucionar preguntando con QuickBooks lo que sí hace QuickBooks es vender programas de capacitación para para enseñarme a usarlo esos programas pueden valer de los 500 dólares hasta los 1500 dólares ok ¿y sabes si de esos programas los ofrecen en español? QuickBooks QuickBooks la empresa los da en inglés después lo que tiene QuickBooks son como representantes y hay algunos representantes que ofrecen el curso en español lo que yo he visto de los precios de los que le ofrecen es alrededor de mil dólares cosas por el estilo ok bueno Eduardo muchísimas gracias de nuevo por esta información tan valiosa les agradecemos a todos los participantes ok hay una última pregunta adelante por favor dice si se puede usar QuickBooks para pagarle a los empleados es una es una pregunta muy abierta si si lo que me está diciendo es que si dijo la palabra empleado debería ser alguien que corra a través de payroll si es esa la pregunta la respuesta es si QuickBooks tiene un módulo de payroll y dentro de ese módulo de payroll que tiene tiene una opción para pago directo o sea es decir va a correr el payroll va a determinarme cuánto es el monto que tengo que pagar el empleado y le va a hacer un depósito directo a la cuenta del empleado eso QuickBooks online lo hace este y ahí vuelvo a mi comentario inicial funciona y mucha gente lo usa y lo usa sin problemas el inconveniente que va a tener eso es que si algún día tiene un inconveniente voy a ir al gel desde QuickBooks que es medio genérico digamos entonces para una persona que tiene experiencia manejando payroll no sería un problema para alguien que está empezando de cero si se complica con algo ahí con QuickBooks le va a costar un poco sacarlo adelante y le va a ser más fácil contratar a otro a otra persona que 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 corra el QuickBooks por él el perro por él entonces si se puede hacer con QuickBooks si funciona el tema en la curva de aprendizaje no es cierto tener alguna mínima idea de cómo funciona para ante la venturidad de que algo no funcione saber cómo salir adelante no sé si con eso te contesté Carolina yo sí dice la emprendedora Rosa que muchas gracias por favor un placer bueno entonces con esto damos finalización a nuestro seminario web muchas gracias Eduardo esta presentación será estará en nuestra página web dentro de las 48 horas y muchísimas gracias a todos los participantes bueno bárbaro muchas gracias a todos a ti Eduardo que estén muy bien hasta luego hasta luego gracias